Ya, castillo, hay plomo, parle ma gogo, no me haga malo, coro castillo, hay plomo, parle ma gogo, no me haga malo, coro castillo, hay plomo, parle ma gogo, no me haga malo, coro castillo, hay plomo, parle ma gogo, no me haga malo, coro prende, que tú tienes tu tola, nos cogemos barras de pistola, tenemos caracoles y bolas, y el suave es el que te descontrola, yo te freno y tú te paniqueas, te quilla cuando ella vaquea, si te quillo baja la marea, porque te tiran de la azotea, castillo, pararán, pam, parán, hay plomo, pararán, pam, parle ma gogo, no me haga malo, coro castillo, pararán, pam, parán, hay plomo, pararán, pam, parle ma gogo, no me haga malo, coro prende, plog, 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 prende, plog, 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 prende, plog, 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 prende, que tú tienes tu tola, prende, plog, 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 prende, plog, 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 prende, que tú tienes tu tola, prende, plog, 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 No me hagas malo, coro, esto es una vaina de respeto, no te cruces con este molleto, tú estás claro ya con este prieto. Tengo vainas que pasan chaleco, porque a ti no te pierdas, siempre bajo duro, duro y merma, no me doblo nunca pa' la izquierda, pero tengo el veneno, esta mierda. Castillo, hay plomo, parle más gogo, no me hagas malo, coro, Castillo, hay plomo, parle más gogo, no me hagas malo, coro, Castillo, hay plomo, parle más gogo, no me hagas malo, coro, Gastillo, hay plomo, par de ma gogo, no me hagas malo coro. Prende, blo blo blo, prende, blo 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 blo, prende, blo blo blo, prende, que tú tienes tu tola. Prende, blo blo blo, prende, blo blo blo, prende, blo blo blo, prende, que tú tienes tu castillo. Pararán, pam, 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 hay plomo, par de ma gogo, par de ma gogo, no me hagas malo coro. Gastillo, par de ma gogo, par de ma gogo, no me hagas malo coro. Prende, blo 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 blo